¡Qué guapo! ¡Estupendo! Va a estar con nosotras aquí un poquitito más adelante, así que no se lo pierden. Comiencen a llamar, aquí están los números. Muy bien. ¿Qué más? Chicas, el verano, las vacaciones, rico para todos nosotros, lo pasamos bien, pero la verdad es que... ...también sufrimos. ¿Qué es lo que más sufre en el verano? ¡El cabello! O que se daña, que se pone opaco, que se pone seco, que se queden las puntas. Ustedes han sufrido la vida tan linda, ustedes con sus perros tan cabidos, tan bellos. Sí, cuesta cuidárselos. Sí. Bueno, pero tengo una nota donde nos van a mostrar algunos tips, algunos secretitos para poder tener nuestro callo de ellos lindo y día esta noche, el día de los enamorados. ¡Oh! ¿Cierto? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Se está acabando el verano y comienzan los remordimientos por no haber cuidado nuestro pelo de los factores ambientales que lo hacen lucir seco y opaco. No es ninguna exageración decir que los rayos solares decoloran el pelo, como tampoco lo es asegurar que el agua salada lo vuelve frágil y quebradizo, sin dejar de lado los químicos de las piscinas. Tres elementos que combinados pueden hacer de nuestro pelo una verdadera peluca de Tony. Afortunadamente, este problema tiene solución. Y lo mejor de todo es que con una buena receta casera se puede mejorar considerablemente el aspecto del cabello. No me cree, si tiene el pelo largo y seco, aquí va la solución. Por ejemplo, acá ahí tú lo tocas y se siente así como pascoso, quebradizo. Ideal sería ponerle la yema del huevo. Ojalá que la pudieras mezclar con algún poco de aceite, que sería el ideal ponerle aceite de oliva, porque el aceite de oliva te hace como la mezcla mucho más ligera y la puedes como aplicar. Evidentemente, siempre en toques a lo largo. Y si usted es de cabello graso, también le tenemos un buen dato. La clara tú la mezclas con limón, jugo de limón natural. Lo aplicas en el cuero caillú cuando la gente se bosa, tiene caspa y todo eso. Y te sirve como una máscara para hacer retiro de todos los residuos que ocasionan toda esta molestia y problemas en el cuero caillú. Ojo, que en peluquerías también hay tratamientos que ayudan a mejorar el pelo después del verano. Y están basados en la mezcla de una crema con una esencia, ideal para devolver el brillo y la fuerza al pelo. El servicio alquimia consta de un servicio personalizado hacia ti. Yo me estoy enfocando netamente en las necesidades que tú tienes como una clienta. El tratamiento es una mascarilla, una máscara, que es un tratamiento intensivo, más una infusión. Y aquí hay una perfección dual. Este es el vehículo transportador de la infusión. No trabajan solas, sino que trabajan en conjunto. Ve, nuestra Alejandra Herrera se sometió al tratamiento y su pelo ahora luce mejor que antes. Ahora, ponga mucha atención porque le enseñaremos a hacerse un masaje con elementos naturales en su casa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tela y oyendo discursos. ¿Qué es lo que te hace? ¡Ahí estábamos viendo la nota en la que, por cierto, te aprovecharon el corazón de hacerse un tratamiento! ¡Ahí está, no está! Un estilista, uno de los mejores estilistas del país. Nos acompaña la mañana de hoy, Hugo Guerra, aquí en el estudio. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Huguito, por esos excelentes consejos. Pero queremos que aquí, en vivo, y con una modelo voluntaria y estupenda también, nos digas cómo podemos hacer para, digamos, hidratar nuestro cabello. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida tú también. Cuéntanos, Hugo, mi querido, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería la primera recomendación, digamos, o el primer tratamiento? La primera recomendación sería que después de todos los asoleamientos que hemos tenido durante el verano, la piscina, el cloro, el hecho de estar acostado, realmente tirado en la arena, destruye demasiado la bebra capilar. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en el caso de Isabel, que es una chica joven, que ella disfruta de todo lo que es la coloración, le gusta todo, todo, todo lo que existe en el mercado, pero no le gusta usar cosas como para recuperar la bebra capilar, porque no tienen tiempo. Pero nosotros hemos encontrado en lo que es la raíz de la cosmética, todo lo que tiene que ver como para la sanidad. Porque fíjense ustedes que antes la gente recurría a todos estos productos o elementos naturales como para tener la belleza de su cabello, de su cuerpo, de su rostro, de todo. Y eso lo hemos intercambiado, digamos, por productos ya elaborados, hemos perdido lo natural. Porque normalmente siempre una crema te ofrece el 2% de... ¿De la esencia? De la esencia. Y aquí la tenemos en bio. ¿Upo, qué es lo que más daña el pelo? ¿El sal de mar, el cloro, el sol o en su conjunto todo? ¿Hay algo más dañino que el otro? En su conjunto todo. Porque evidentemente en estos tiempos que estamos viviendo lo que es la agresión del sol y los rayos UV, los cabellos se destrozan mucho. En estos tiempos tenemos que reconocer que casi el 100% de las mujeres se hacen coloración. Claro, sí, claro. También tiene que ver con que las mujeres hoy en día se hacen muchas cosas y antes las mujeres no se hacían nada. No se tenían coloración. Antes las mujeres como que se cuidaban más también porque, según te tú, tenían los cienescovillazos en la noche, como que se preocupaban de toda la parte estética. Ahora te acuestas hasta pintar. Obvio. Vamos, mando a la obra para ver. ¿Qué cosas de aquí? Bueno, mira. Es que también quiero saber muchas cosas porque hay limón, el huevo. Comencemos por la miel. Bueno, la miel es un hidratante y un suavizante excelente como para el cabello y para la piel en general. O sea, cosas que tenemos tan fáciles en la casa que muchas veces... ...la tenemos como guardar y ni la consideramos, se llega a endurecer al refrigerador, no la consideramos. ¿No hay que poner al refrigerador a la miel? No, pero en general tú ves que ahora es un refrigerador y la miel está ahí. Ahí está. Ahora te pregunto. ¿La miel se aplica con el pelo recién lavado o seco? Claro. ¿La miel se calienta un poco? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? Mira, en lo posible hay que agregarle un poquito de agua tibia para que tenga mejor, que corra mejor, claro. Y tú cuando hayas salido de la ducha te estrujas un poco el cabello y le aplicas esto como un acondicionador. Y a veces no necesitas ponerle crema. ¿Solo en la punta o también en la raíz? No, medio. ¿De medias o de medias hasta abajo? O sea, supongo que hay muchas problemáticas. Tendremos que aprender a conocer lo que tenemos como problema nosotros también como de piel o pelo caído. Pero esto es para pelo seco más que nada la miel. No, para todo caído. ¿Para todo tipo de cabello? Para todo caído. O sea, que si tienes el cabello graso también te lo regula, ¿o no? No, si tienes cabello graso tenemos que, por ejemplo, hacer una cosa un poco mixto. O sea, agregamos en el largo lo que son la miel y en la raíz ponemos un poco de vinagre. Ah, mira tú. Qué bueno. ¿Cuántos vinagres? Oye, bueno, es que en realidad, si te dan cuenta que antiguamente el vinagre se usaba como para retirar el liendre. Sí, claro. Y existían esas peinetitas que hasta el día de hoy todavía se mantienen. ¿Peinetitas como estas? No, son mucho más tupidas. Te lo digo yo, ¿qué pasa? Ahora es llorar. Oye, corazón, ¿te parece si a Isabel le aplicamos entonces para que la gente aprenda en casa? ¿Cuál es el proceso? Si comienzas por la raíz, comienzas por el medio o comienzas de las puntas hacia arriba. ¿Y qué le vamos a aplicar? Ya, mira, vamos a empezar con el tema del huevo. Yo separé aquí el huevo porque la verdad que no tengo mucha habilidad cual de cocina, te fijas, pero... Ya, pero separé lo que... Tienes otras, querido. Sí, tengo otras, sí. Y separé el... La yema de la clara. La yema de la clara, ¿no es cierto? Tratas de usar eso. ¿Por qué se utiliza solamente la... La yema. La yema, porque la clara, por ejemplo, puedes hacer una combinación. Mientras estás con la yema en la cabeza, te puedes poner... Lo pones como merengue. Te puedes poner lo que es la clara de la piel. Yo sabía que la clara es muy buena para las quemaduras. Para las quemaduras. También la quemadura pasa de que de repente, por ejemplo, si te has asoleado mucho, te has quemado, por ejemplo, con algo de la tetera, alguna cosa en la cocina... Te mojas la mano con agua muy fría y después, una vez que ya se calmó, sentiste que se calmó, te pones lo que es la clara de huevo encima. Oye, si te quemaste el cuero cabelludo con el sol, porque de repente la gente que tiene poquito cabello, ponte que tienes aquí la raya y se te quema todo esto. Se te pone rojo el cuero cabelludo. Sí, y duelo. Te puedes poner clara de huevo y duele, claro, harto. Exacto. ¿Qué pasa? Que esto viene siendo... A mí me pasa. La clara de huevo viene siendo como un colágeno. Hagamos la mezcla de huevo para que se vea. Ya, bueno, aquí, mirá, yo traje un poco de aceite para que sea más fácil. Aceto de oliva. Ok. El aceite de oliva que tiene una cosa más particular, que es el hecho de humectar, que también podrías usarlo después que te hayas... Y esto si una mujer se lo hace bien la mañana o la tarde, en la noche está el pelo bonito, brillante, está el cabello... Sí, pero hay una cosa bien interesante, que ustedes esta cosa no la pueden hacer enfagándose el cabello con agua caliente, porque si no, ahí se quede... Ni para el día del humor, ni para el año del nuevo, ni para la Navidad la van a crecer. No, es verdad. Tiene que ser un agua helada o un agua fría. ¿Por qué? Un agua... un poquito más fría. ¿Qué pasa con el agua caliente? ¿Qué sucede? El agua caliente, imagínate, poniéndole el... ¿cuánto se llama? El huevo con el aceite. El huevo con agua caliente y aceite. Se fríe. Se fríe. Se fríe. Se fríe. Se fríe. Oye, si es un... Exacto. Vemos allí, de repente, Isabel, la ponemos un poquitito más de la agua. Eso, ahí. Y mira, increíble como el huevo se aviene enseguida en la hebra capilar que ya está un poco destruida. O sea, es muy interesante esto porque el poder de absorción es increíble como el cabello está esperando una nutrición de ese tipo, claro. Oye, Hugo, tengo una pregunta muy importante porque para el Día del Amor el huevito tiene su olor, ¿no es cierto? Sí. Esto es, antes de lavarse el pelo, ¿lo dejamos un rato o nos lavamos el pelo y lo aplicamos después? No, primero te lavas y si no quieres tener el problema o te complicas en tema del olor, mejor aplicarle un poco de coñac. Ah, ¿no me lo tomo hace daño? No, ¿y si me lo tomo? Pero coñac en el último juego. Ah, y lo hagamos el helado. No, juntos, juntos, juntos. Junto con el huevo. Uy, va a ser como una con un plato sótico en la cabeza. En el caso de la miel, ¿cuánto tiempo se deja en el pelo y en el huevo? Cuéntame, Juan. Mira, la verdad que en el huevo la idea es que no se te seque. Ya. Porque si se te seca... No hay que aplicar calor, nada, se deja así al aire libre. No, 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 no. Hay que dejarla al aire libre y tratar de que no se le seque. ¿Eso sería cuántos minutos, más o menos? Yo creo que unos 20 minutos, 30 minutos sería el ideal. ¿Pero no se seca en 30 minutos? No, no se seca. ¿Usted puede poner una bolsa o algo así? Acuérdate... ¿Dale en el supermercado, digo yo. No, no tienes que recordar que tiene aceite. Y en el caso de la miel se deja... En el momento en que tiene aceite, no se seca. No te produce el problema de la sequedad. Oye, y para sacarlo, mi querido Hugo, o sea, tú te aplicaste la mascarilla esta, ¿te lo dejas? ¿Tienes que masajearte? No. ¿Te lo dejas puesto nomás? Es que es imposible. No te vas a poder masajear. No te vas a poder masajear. Una película en la cual es un cemento. Imagínense como que el cabello es como la texuela esa del sur. Que va quedando... ¿No? ¿Cada queratina? ¿Y qué sucede? Que cuando ya la has deteriorado, la texuela esa se empieza a levantar. Y eso es lo que hace esto. Empezar a encementar nuevamente la cutícula para que baje. Ah, qué bueno. ¿Vendría a ser como la palta esto también? No, la palta supuestamente tú es humectante. O sea, eso vendría a ser que cuando tú sales del agua de mar o de cloro, lo que tú quieras, el ideal sería que usaras una palta bien molida, bien molida también. ¿Y también con aceite de oliva? Claro. Y ustedes la aplican porque ese es un humectante. Ya. ¿Y el huevo alto lo que más hace? El cabello brillante y bien como suelto. Se le vería precioso. Pero en este caso el huevo no es tan hidratante como la palta. No, este es mucho más. ¿Más todavía? Sí, este más porque la palta produce humedad. Si no tienes esas cuatulas maravillosas que tú tienes ahí, lo podemos hacer nomás con la mano, igual funciona, ¿no? Evidente que sí, pero ustedes saben que bueno, como estamos aquí en el set, el problema está en que el cabello se me ha secado demasiado. Ya. Porque ahí está el más húmedo. Claro. Y sería la forma ideal de aplicar porque no se le despegaría y correría mucho más fácil. Ya, como. Lo que puede ocurrir es que si bien uno puede usar agua tibia o más helada y si nos queda igual olor un poco a huevo en el pelo, ¿qué hacemos? ¿Lavar hasta que se salga o no? Sí, 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 la verdad que nunca les va a quedar, eso es lo que nosotros creemos porque la verdad que no tiene ni mucho olor. O sea, yo creo que tiene que ver con la calidad del aceite que usen también. Está bien. O sea, tenés un aceite de oliva bueno. Sí. ¿Lo retiro con agua fría? Con agua más bien fría. ¿Y me vuelvo a aplicar champú y acondicionador o no? ¿Lo retiro y me lo pego? Yo creo que sí, aplícate un poquito de champú, pero suave. Un poquitín. Claro, como para que las ayudes a sacar los restos porque si no van quedando como recién. Así como... ¿Tenemos alguna voluntaria para otra mascarilla? Acá tenemos un limón libre para otra mascarilla. Bueno, lo que le estaba contando un poco del... ¿Limón? ¿De la clara con el limón? Del limón, el limón cuando tú tienes problemas como de cuero cabelludo con un poco de caspa. El ideal sería que, por ejemplo, ya, te vas a lavar el cabello mañana, agarras la mitad del limón y te lo empiezas a restregar. Te fijas que igualmente tiene como mucho... Jugo, sí. Jugo, sí. Te lo vas restregando, abres como partidura y te lo restregas en el cuero cabelludo. Así como tú lo hiciste, vas abriendo y te lo restregas. Pero solamente en el cuero cabelludo. Ok. En el cuero cabelludo. ¿Qué pasa? Que eso te hace una humectación y un peeling a la vez como muy suave. Y también tiene una cualidad que te va matando lo que es el hongo de la caspa. Porque el limón es bueno para los hongos. Sí, bueno. Sí, excelente. Sí, buena. Pero si tienes el cuero cabelludo, digamos, irritado, porque además la caspa como que hace que te pique el cuero cabelludo y te rascas y te lo irrita, el limón no es como muy fuerte. Acuérdate que te hablé que tenía humectación también. O sea, en el fondo va a picar un poquito, pero después va a solucionarte el problema. Claro. Quiero que uno siempre, por ejemplo, los remedios siempre son un poquito dolorosos. ¿No puedes enseñar a picar este tratamiento de la máscara de cara con limón? Como vemos que a nuestra modena... Ah, teníamos que seguir por atrás. Tiremos para atrás. Isabel. Isabel. Por ahí. Ahí te pasé atrásito. Ya, entonces este segundo tratamiento sería clara de huevo con limón, específicamente para cuál problema del cabello? Caspa. Caspa. Para caspa. Hay personas que no siempre tienen caspa y de repente sienten que les aparece y dicen que puede ser por estrés. A mucha gente le aparece algunas cosas, una resequedad en el pelo. Eso también se quita con algo así. Lo que pasa es que normalmente nosotros ocupamos tan mal los productos. Mira, uno dice, aplíquese la crema de enjuague de medios a punto y todo se lo ponen así. Claro, claro. Y qué pasa es que esa cosa te va produciendo un exceso de humedad con grasa en el pelo cabello que no es natural y eso te va ocasionando el hongo porque en la cabeza, curiosamente, es súper fácil de que se llene de hongo. Para las personas que tienen el cabello muy seco, a mí me ha dado muchos resultados el no lavarme con champú todos los días. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Sino que con crema y no todos los días con el champú porque se me reseca más el cabello. Porque el champú es como un jabón. Claro. El champú es un jabón, pero un detergente mucho más agresivo que el resto porque tú sabes que ahora con el tiempo todas las materias son químicas. No es una, que dijéramos, hay un jabón que se llama Marcellas, creo que es, que es un jabón que se ha usado por la vida, que es un jabón que a base de grasa y ese verdaderamente te limpia sin... O sea, un buen champú igual es importante, no cualquier cosa. Oye, estamos viendo, Hugo, que a diferencia de la primera mascarilla, esta la estás aplicando en la raíz. En el cuero cabelludo, sí. En el cuero cabelludo. Esta es la que tiene limón y clara de huevo. Y clara de huevo para la caspa, por ejemplo. Sí, y curiosamente, fíjate tú qué es lo que le estaba diciendo, la clara de huevo también, mientras están usando todo este tipo de cosas, la pueden poner un poco sola en la piel y después le hace un levantamiento. Ah, sí, eso me habían contado una receta así rápida para quedar estirada. Claro, lógico, como a la noche cuando salen todos y van a tener alguna fiesta, ¿te fijas? Hugo, ¿y estos tratamientos se pueden utilizar en todos los pelos? Porque probablemente algunas mujeres pueden temer que les cambie el color, por ejemplo, si hay algunas mechas muy rubias, que les puede interferir en el color. No, pero nada, porque fíjate tú que curiosamente, que cuando tú tienes el cabello bien lubricado, el color no es alterable. O sea, todo lo contrario, viene a ser mucho más vivo el color. Y estos productos también son naturales, ¿no? Y naturales, claro, no tienen ninguna agresión. Sí, y además mucho más barato. Y de repente, a ver, usted cuéntenme, ¿cuánto sale un huevo? ¡Ah! No, pero dime, ¿qué? En la caja de 12 vale como 1.500. No, claro, 1.600. 1.000, quiero 1.000. 1.000. ¿100 pesos? ¿110? 80 pesos. 80 pesos, ya. Imagínate tener una... Oye, pero no, pero curiosamente, imagínate, podéis tener una tremenda solución en tu mano. No le quite el alimento a su hijo, señora, para hacerse tratamiento de canta pilares. Un huevo para tu cabello cuando es abundante. ¿Cada cuánto tiempo uno debiera repetir este tratamiento para que vaya haciendo efecto? Yo creo que cada 15 días sería como ideal, porque ustedes saben que uno es súper bueno para ponerse, qué sé yo, hacerse bracha, ponerse laca, ponerse esto. Y lo hace todos los días. Sí, pues, claro. O sea, lo mínimo que podemos hacer para tener una buena cabellera es tener una preocupación de ese tipo, porque curiosamente, fíjate que tú sales a la calle y diría yo que el 80% de las personas tienen el cabello bien feo. Sí, ¿verdad? Hugo, antes que se nos acabe la cabeza y el pelo de Isabel, queremos terminar con la miel. ¿Cómo se aplica? ¿Cuánto tiempo tiene que usarse? ¿Y para qué pelo se podría utilizar? Bueno, la miel... Una mascarilla de miel. La miel es fácil, porque la miel es como... Una buena tibia. Como que... Eh, podemos... Oye, Hugo, espera, yo quiero una pregunta. ¿Podría yo aplicar el limón con la clara de huevo para la caspa en mi cuero cabelludo y en las puntas la miel, por ejemplo? Sí, puedes hacerlo en forma mixta. ¿Ya? De todas maneras, no vas a perder, no vas a perder las propiedades de toda esta naturaleza, ¿te fijas? Qué lindo. Lo natural, ¿eh? Lo natural es mucho mejor, señora. Sí, pues lógico. Oye, yo le comentaba, le comentaba a Hugo que tengo justo en este minuto un problema con el cuero cabelludo, porque creo que del estrés o la preocupación o alguna cosa... Es que los cantes de casa son tremendos. Sí, son tremendos. Es como que tengo el cuero cabelludo muy irritado, como rosetones, así medio rojito, como que me molesta, a veces me pica un poquito, pero no quiero rascarme, porque no quiero maltratarme, porque además me echo uña. Pero tu cuero cabelludo yo creo que es un poco más graso que seco. Es un poco más graso, sí. Sí. O sea, bueno, ahí tienes que fijar, es que uno tiene que aprender a analizar. Yo creo que también hay que usar el limón con un poco de miel. Ok, me exfolio primero un poco la raíz con el limón y la miel me lo aplico también en la raíz. También en la raíz, claro. También en el cuero cabelludo. Se sirve como un humectante. Oye, ¿están todos bien atentos? Ah, claro. Es que, oye, si te hablo un especialista, estamos aquí en otro tema. Los chicos están en su casa poniéndose miel, huevos, etc. Es que son súper buenos datos, Hugo. ¿Cuánto tiempo es la miel para terminar? Eso. La miel, mira, casi todos los tratamientos en sí deben de ser mínimo 15, 20 minutos. ¿Es bueno aplicar calor? Por ejemplo, una toalla que una de las... En el caso de la miel, sí. ¿Un agua caliente? En el caso de la miel, sí se puede porque la verdad que cuando tienes una porosidad, lo puedes ayudar un poco con la temperatura más alta. Hugo, te agradecemos todo lo que nos has enseñado. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un masaje para la noche. La Isabel, que siguió con súper relleno de huevo y miel. No, la más beneficiada, por supuesto. Y la miel se puede conmigo. Gracias, Hugo, por todas esas excelentes recomendaciones. Y yo también les tengo una excelente recomendación. Como dice Antonella, ¡ajá! Ahora puedes bajar de peso naturalmente. Tu control de peso es este pack con tres productos naturales que te harán bajar de peso y te llega a tu casa de Arica a Punta Arena sin costo adicional. Llama ahora mismo al 2700200. Te repito, 2700200 y compra tu control de peso. En este pack podrás encontrar tres frascos. Uno es el inhibidor del apetito, el otro la fibra dietética y el tercero un drenador. Y además la ficha nutricional que viene dentro del pack es muy, muy rica y fácil de combinar. Así que llama ya al 2700200. Ya lo saben, chicos. Y luego de esta recomendación excelente, nos vamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos con muchos más datos. Súper entretenidos y mucha información. Y además, Álvaro Santi, nuestro cartomántico que nos viene a ayudar hoy a resolver...